Bien, seguimos el mejor temprano, seguimos repasando lo que tiene que ver con la actualidad sanitaria en toda la región y vamos a tomar contacto con la provincia de Neuquén y Cipolletti, la localidad de Cipolletti también. Edgardo Pino, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal compañeros, cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, la situación sanitaria sigue complicada tanto en Cipolletti como en la zona de Neuquén. Tal cual, bueno, ya antes de ayer el gobierno de la provincia de Neuquén hizo una conferencia de prensa con las principales autoridades de hospitales públicos, también de privados, dando a conocer el colapso sanitario que hay, ¿no? Ya algunos hospitales, como el hospital Heller, han tenido que utilizar los pasillos de las guardias para poder tener a gente en camas y con respiración o asistencia por parte de los profesionales de la salud. Bueno, una provincia de Neuquén que superó los mil casos de contagio en 1997, 15 personas padecidas en las últimas 24 horas. Así que la situación es compleja. Se aguarda, bueno, también definiciones de cómo será el impacto o por lo menos los anuncios que ha hecho el presidente de la nación, Alberto Fernández, en este sentido. Por otro lado, también acá, en este caso, en la ciudad de Cipolletti, también en la tarde de ayer, las autoridades sanitarias vinieron a conocer el panorama tanto de la ciudad de Cipolletti, que ha superado las 160 personas contagiadas en las últimas horas, además, obviamente, de tener al menos tres personas fallecidas por COVID aquí en la región. Por ahora, bueno, se aguardan definiciones también del lado de Río Negro en cuanto a la reunión que mantendrá la gobernadora Arabella Carreras, que es parte de su gabinete, y el comité, en este caso, a partir de las 8.30, y la reunión y decisiones que pueden tomar junto a los intendentes cerca de las 10 de la mañana. En cuanto a las restricciones, bueno, este es el panorama que se está viendo aquí en la zona de Rotonda de Ruta Nacional 22, 151, un tránsito que, bueno, se ve al menos a primera hora bastante fluido, en su mayoría con vehículos particulares, transportes interurbanos de pasajeros, pero seguramente todo esto, sumado al feriado, el próximo lunes y martes, este panorama para la semana próxima, obviamente que suponemos nosotros va a ser muy distinto, teniendo en cuenta la situación precisamente que se está atravesando en la República Argentina, y más aquí en la zona de Los Valles, que ha sido calificada como una de las zonas rojas, con un incremento exponencial y multiplicación de casos de coronavirus. Edgardo, ya que completísimo el informe, seguramente vamos a ver ya para la semana que viene cómo han sido estas primeras horas de restricción de circulación en toda la zona de Cipolletti y Neuquén, así que habrá que ver, ¿no?, si los neuquinos y los rionegrinos respetan, ¿no?, lo que ha decretado el presidente. Claro, tal cual, bueno, el puente interprovincial Neuquén-Cipolletti va a ser el termómetro del cumplimiento o no, recordemos que los esenciales podrán transitar sin mayores inconvenientes, pero, a pesar de que quieran hacerlo de alguna u otra manera, bueno, tendrán que atenerse a las consecuencias. Igualmente, bueno, mucha gente que, digamos, no es esencial necesita trabajar, necesita salir a hacer sus actividades, producto de que tiene que llevar también la comida a la casa. Así que, bueno, se acercan días que serán, me parece, bastante complejos aquí, nuevamente en la zona de Valle Tán. Edgardo, como siempre, muchísimas gracias por el contacto y ante cualquier novedad nos comunicamos nuevamente. Perfecto, hasta luego. Adiós. Bueno, ahí estaba Edgardo Pino dándonos todas las informaciones. ¿Qué va a pasar en Río Negro? ¿Qué va a pasar en Neuquén? Las restricciones que comienzan en poco menos de 16 horas a regir en nuestro país. Recuerden que a partir de las cero de este próximo sábado, ya en poquitas horas nada más, comenzará a regir estas restricciones de circulación también en todo el país. Tendrán que circular alrededor de casa, no podrán haber reuniones sociales. Tendremos que ver cuál es la situación también en toda la provincia de Río Negro a nivel sanitario. Retomamos contacto con nuestra compañera Belén Mussolino desde el móvil. Belén, te escuchamos. Gracias, Romina. Y lo escuchábamos ayer, recién, hace un ratito nada más, muy atentamente a nuestro compañero Edgardo Pino, porque aquí en la ciudad de General Roca también se esperan que durante este fin de semana se sigan llevando adelante diferentes operativos de control. En la jornada de ayer hubo operativos de manera conjunta entre el municipio de la ciudad de General Roca y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, operativos de control que se estuvieron llevando adelante en la zona oeste de aquí de la ciudad de General Roca, más precisamente en Damas, Patricias y Villegas, y en calle Villegas y Félix Heredia. Pidiendo la documentación vehicular necesaria, pero también instando a todos aquellos que estuvieran circulando que lo hicieran con la mayor precaución posible y con el menor tiempo que puedan estar fuera de sus casas, también como recomendación por parte del Departamento de Tránsito de aquí de la ciudad de General Roca. A partir de la 00 de hoy se esperan que se vuelvan a apostar diferentes controles en distintos puntos de la provincia. Sabemos que la zona de los cuatro puentes de aquí de la ciudad de General Roca es una zona en la cual a partir de las 19 horas comienzan a llegar los efectivos de la policía de Río Negro para hacer el control necesario, pero también en los accesos de ingreso aquí a la ciudad como son sobre Ruta 22, el acceso por calle San Juan, el acceso por calle Avenida Roca, el acceso por calle Mendoza y también el acceso o el ingreso a la ciudad por calle Vinter. Son algunos de los puntos en los que se espera que hayan controles policiales a partir, insisto, de las 00 de mañana sábado y tampoco se descarta algo que ha sucedido también en los últimos fines de semana o previo a los fines de semana, que hayan controles sorpresivos en puntos donde la gente circula mucho, como puede ser la calle Vinter, inmediatamente uno ingresa o pasa la rotonda de la estación de servicio para el sector de Estefenelli, como puede ser la calle Gadano, sobre Canal Grande, casi llegando a Rosario de Santa Fe, es otro de los puntos donde suelen apostarse diferentes controles policiales que seguramente vamos a estar advirtiendo en las próximas horas. Esperemos o de alguna manera vamos a estar viendo cómo va a seguir funcionando el tema de los controles, Belén, porque seguramente hoy van a estar mucho más rígidos a partir de las 00 horas del día sábado, me imagino que no sé si se aplicarán multas, si habrá ya un control estricto desde el comienzo. Sí, seguramente, Romina, seguramente las multas serán parte también de esta situación cuando alguien no esté cumpliendo el aislamiento, las medidas restrictivas de circulación que tenemos hasta el momento, si hablamos de la jornada de hoy viernes y también de las que se esperan que a partir de las 10 de la mañana pueda anunciar la gobernadora Arabella Carreras después de la reunión con el Comité de Crisis. Lo cierto también es que gran parte en estas primeras horas de la mañana de preguntas por parte de la gente tienen que ver con las actividades esenciales y las no esenciales. ¿Quiénes se consideran esenciales? ¿Quiénes no esenciales? ¿Qué va a pasar con el comercio? ¿Va a poder abrir la próxima semana? ¿Qué comercio es considerado esencial y qué no? ¿Volveremos a aquel que date en casa? ¿Volveremos tal vez a circular con restricciones de DNI? Bueno, todas esas dudas se irán evacuando seguramente en las próximas horas y cuando tengamos la confirmación por parte de la gobernadora Arabella Carreras de cuál va a ser la postura de Río Negro para estos próximos 9 días, si serán en concordancia con los dichos del Presidente de la Nación en la jornada de ayer o si habrá algunas flexibilizaciones por parte de la provincia de Río Negro. Pero de verdad que las consultas de quiénes son los esenciales y quiénes son los no esenciales ha sido moneda corriente en estas últimas horas. Recordar un poco quiénes pertenecen a esos grupos de esenciales y no esenciales. Y también seguramente la pregunta será cuáles son aquellas actividades más allá de los trabajadores esenciales que se pueden realizar. Seguramente muchos pendientes habrán quedado con este sorpresivo anuncio que dijo en las horas de anoche el Presidente de la Nación Belén. En cualquier momento retomamos el contacto. La provincia de Río Negro aplicó algunas restricciones más en las zonas de Jacobasi, Viedma, Chuele Chuel y San Antonio Oeste. Queremos conocer un poco más. ¿De cuál es la situación en otro punto de la provincia? Nos atiende muy gentilmente Marcos Dilernia. Buenos días, ¿cómo estás? Y bien, como vos decías, también Chuele Chuel ha sido una de las localidades que también entró en sintonía con la resolución número 3455 del gobierno de la provincia de Río Negro. Esto se puso en vigencia desde las 0 horas de ayer o las 24 de hoy, quiero decir, o las 24 de ayer, como gusten. Y va a ser hasta el 2 de junio para circular. Va a haber una restricción entre las 0 de cada día y las 6 de la mañana. ¿Sí? Quedan exceptuados de esta restricción aquellos esenciales y las personas incluidas en el artículo número 20 del decreto nacional y las que están regresando a sus hogares procedentes de los locales gastronómicos en las que se desempeñaban. ¿Sí? En relación a los locales gastronómicos, restaurantes, bares, etcétera, podrán funcionar y atender a clientes en sus salones diariamente hasta las 0. de acuerdo, poro máximo mencionado más abajo. Los propietarios, empleados y aquellos clientes que se encuentren en estos establecimientos a la hora del cierre dispuesto, dispondrán de 60 minutos adicionales de los mismos para llegar a sus domicilios de residencia. También se mantiene en vigencia lo que yo les decía, la resolución 3455 respecto a la suspensión de actos públicos, protocolares, aniversarios y fiestas populares. Marcos, ¿cómo se vive allí en la zona esta situación? ¿Cómo están desde el punto de vista sanitario? Y con mucho respeto, porque si bien no hay miedo, no hay caos, nada por el estilo, pero hay mucho respeto porque la curva está en ascenso en el Valle Medio, que siempre fue un lugar tranquilo, más allá de que el año pasado fue justamente la región o Cholechuel, localidad cabecera de esta comarca, la que se inició con los contagios y los primeros decesos en cuanto a vecinos que se dieron en la provincia de Rionero. Así que hay mucho respeto, hay mucha cautela en cuanto a lo que puede llegar a ocurrir y en la medida, o mejor dicho, en la misma sintonía de lo que hizo Cholechuel, ya van a entrar, no va a tardar mucho. Yo creo que después de lo que anuncie la gobernadora en el día de hoy, van a entrar en vigencia también, en el mismo sentido, las otras localidades que tiene la región. Marcos, gracias por el contacto y ante cualquier novedad nos ponemos nuevamente en contacto y conocemos un poquito más de lo que pasa allí en la zona. Cómo no, buen fin de semana. Adiós. Seguimos haciendo la recorrida por la provincia para enterarnos cómo continúan estas nuevas medidas, estas nuevas restricciones en cuanto a la circulación. Y nos vamos con Alejandro Azaroff desde la capital provincial. Alejandro, te saludamos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien para allá? Muy bien, acá estamos. Tomando un poco en cuenta lo que decía ayer el presidente y esperando a lo que va a decir la gobernadora. ¿Qué se sabe de la capital? Bueno, justamente hay mucha expectativa respecto a la reunión que va a tener la gobernadora desde las ocho y media de la mañana con el comité de crisis en principio y después con los intendentes. Y lo que por el momento se sabe es eso, ¿no? La situación sanitaria en Viedma es muy compleja. Hay 703 casos al día de hoy en base a la última información que se envió desde el Ministerio de Salud ayer a través de parte de prensa que día a día informan. 137 nuevos contagios se registraron ayer. Es una de las ciudades de la provincia de Río Negro que más casos activos se está teniendo, ¿no? Así que la situación sanitaria es demasiado compleja como para empezar a ver cuáles van a ser las medidas restrictivas. Es una zona de alto riesgo según el mapa que indica a nivel nacional. El propio presidente ayer lo marcaba a través del mapa cuando daba su discurso. Así que todo está... Las expectativas están volcadas a lo que va a suceder hoy y qué medidas se van a tomar desde el ámbito provincial, ¿no? Ayer el propio intendente Pesati a través de su área de comunicación había salido a manifestar que no iba a brindar declaraciones durante la mañana hasta no tener un encuentro con la gobernadora y ver qué medidas está mal. Es como que se está cerrando todo a ese círculo, ¿no? El círculo provincial en base a las declaraciones del propio presidente de la Nación. Alejandro, en cuanto a las medidas de circulación, ¿rigen como en todo el país, como en toda la provincia? ¿O hay algún en específico? Bueno, hasta ayer... Digo hasta ayer porque, repito, insisto con esto que dejé esta mañana desde la última y media de González, pero hasta ayer... Las medidas de circulación, la expectativa estaba en los comerciantes que querían tener una autorización hasta las 23 o de todos los gastronómicos. En principio se había establecido que ese permiso iba a estar de cierre hasta las 23 y de circulación hasta las 0 horas. O sea, que cualquier persona que vaya a un comercio, a un restaurante y esté hasta las 23 puede circular hasta las 0 horas. Después, a las 6, de 0 a 6 no se podía circular de lunes a viernes y de los fines de semana no se puede circular de 0 a 8 y media de la mañana. Esas eran las restricciones establecidas hasta hace pocas horas. Ahora hay que ver si se van a adecuar al resto del país, como ayer lo anunció el presidente de la Nación, y bueno, todo depende de la reunión del Comité de Crisis que se va a reunir en minutos más, desde las 2 y media de la mañana en casa de gobierno, y después la propia gobernadora va a estar reunida con los intendentes. Entiendo que una vez que se concreta esa reunión ya sabremos, tendremos más en claro cuáles van a ser las nuevas restricciones que van a regir en la capital de la provincia de Río Negro, pero bueno, hay mucho hermetismo en ese sentido porque la situación es muy compleja en Vierma. En el transcurso de toda esta semana tuvimos desde el lunes 93 casos, desde ahí comenzó a subir la curva y hoy estamos en 137 y repito, Vierma a hoy tiene 703 casos activos, situación muy distinta si lo comparamos al viernes de la semana pasada. Es muy complejo el panorama, yo creo que Vierma va a ser una de las ciudades que ya su opinión personal se va a regir al igual que el resto del país, habrá que esperar cuáles son las resoluciones de nuestros mandatarios, pero si nos regimos por la cuestión sanitaria es muy complejo el panorama en la capital de la provincia de Río Negro. Sí, ya de alguna manera se avecina lo que puede llegar a anunciar la gobernadora. Alejandro, te agradecemos la comunicación y retomamos contacto por cualquier novedad. Nos retomamos. Hasta luego.